Bien gente de Milonguita, nos encontramos con la chica de Son Tentación. ¿Cómo les ha recibido hoy día el clima de Pucalpa? Creo que muy bien, ¿no? Hemos bajado del avión de frente a meternos un horno, pero somos contentísimas porque apenas llegamos, vimos lo hermoso que es primera vez en Pucalpa. Nos sentimos dichosos de estar en un lugar tan bello, con la gente tan hermosa. Cuéntame un poco de la agrupación, ¿cómo se formó? ¿Hace cuánto tiempo? Tenemos dos años ya en la salsa, es la primera agrupación femenina de Salsitimba en Lima. Son Tentación para todos ustedes. Llegamos aquí a Pucalpa con todas las expectativas del mundo, esperando que nuestra música llegue a su corazón. Pucalpa con todas las expectativas del mundo, esperando que nuestra música llegue a su corazón. Hay mucha gente que la han conocido a través del programa La Banda, ¿no es cierto? Claro que sí, es una linda experiencia porque yo soy nueva, en realidad ellas estuvieron en el programa con ese hermoso concurso y nada, les abrió pantalla por Puerto del Perú. Con ustedes son Tentación. Gracias. ¿Dónde te has metido? Música. 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 ¿Qué les parece a la gente de Pucallpa? Genial, los ha recibido de una manera increíble. Nos han atendido con mucho cariño y de igual manera el mismo cariño que nos ofrece, le vamos a ofrecer nosotros en el escenario para hacerlos bailar. ¿Qué temas vienes interpretando ahora? Bueno, venimos con los éxitos que más les gusta. Déjala, ya te olvidé y quédate en mí. Imagínate, se te están cayendo los pantalones. ¿Cuál de los temas te identificas más ahora? Creo que ahorita, por un tema que está muy pegado, el tema ya te olvidé, está pegando mucho. Y el mix de Corazón Serrano que estamos haciendo en salsa. Aparte de que la chica de Son de Estación siempre pone así a todititos los hombres, así que prepárense Pucallpa. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste el inhumano, y feliz que fue este, no luché contra el amor, que detendía y se fue, y ahora ya te olvidé. ¡Ajá! 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 Cuéntame un poquito de los proyectos que se vienen con el grupo Muchísimos proyectos Gracias a Dios tenemos muchos viajes fuera Estamos viendo todavía Y contentísimas de que Son Tentación Siga dando con todo Y por eso la gente pues nos quiere tanto Ahí en Lima y aquí en Pucalpa Y en todos los lugares que hemos ido Una chica tan linda como tú me imagino que le va muy bien el amor Sí, claro Solteras, somos solteras en Son Tentación En el escenario Son Tentación no solamente canta cover No creo que no Ya tenemos temas inéditos en la producción Ya no te puedo amar Ya verás que mañana demasiado tarde Y en mi corazón Que lo pueden encontrar en YouTube Solo con Son Tentación La gente por el Facebook no se ha escrito Nos dijo si tuvieron la oportunidad de conversar con Yajaira Querían que les pidamos una vueltita para todo el público Ah, ya, claro que sí Dime qué cosa te has hecho por salvar esta situación Dime qué cosa te has hecho por salvar esta situación Y la superera la gente que deseó Es bien acompañado, ¿se te encuentra, Bacheli? Mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto ¿Qué tal? ¿Se te encuentran en todas partes? Sí, justamente con unos amigos que en Lloro de Lima Cuenta, presenta con tus amigos ¿Qué están ocurriendo? Pero mira, se corren esos onzos Se corren, se corren, no sé por qué, la verdad ¿Qué tal, Bacheli? ¿Qué te parece el segundo de Tentación? No, espectacular, de verdad Espectacular Creo que unas chicas muy bonitas Para hacer un buen ritmo como es la salsa Pienso que no, me parece espectacular Y me gusta mucho la idea de haberla extraído Bueno, tus amigos dicen que tú has hecho el pedido de la cumbia ¿Te extrañaba la cumbia? No, definitivamente Yo soy de bailar de casi casi de todo No me hago ningún problema Me encanta a mí Pero, o sea, ya era hora que te traigan unas chicas tan hermosas Como las que tenemos ahí Y cantar salsa Pues hermano, a quién no le gusta La timba, la salsa, espectacular ¿Qué proyectos ahora a Bacheli realizando? Continuamos con Alquilando Luces, Sonido Tengo la impresita, Luces y Sonido Y bueno, seguimos con animaciones Más de ceremonia, más que todo, ¿no? Y con mentes inquietas Como siempre estamos dándole con fuerza Bien, te viste hace un momento bien acompañado Hasta que las cámaras aparecieron Sí, hermano Ella es timida la cámara Ella es timida No, no, yo no me hago ningún problema Yo encantado No se puede hacer que venga Aparte, no pensemos mal Sino que el clima se presta para los abrazos Ah, entiendo, entiendo Una amiguita así, muy simpática Que hemos motivo Estamos con unos amigos que vinieron también A este Conea Y me parece espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! Invítale pues a toda la gente que siga A través de sus redes sociales, ¿no? Claro que sí Nos pueden encontrar en el fanpage Son Tentación Tenemos una sola página Nos pueden ubicar ahí Y nada Pueden ver todas las presentaciones en Lima En provincia Y nada Sigan apoyando al talento peruano La primera orquesta de Stasi Time de Perú Son Tentación a fuego En verdad Síganos en Facebook Y nada Esperamos estar pronto nuevamente por aquí Y por todos los lugares del Perú Primeramente y del mundo, ¿no? Gracias por seguirnos Busca Son Tentación Que se vienen muchísimas novedades más Un saludo muy especial Para toda la linda gente de Pucalpa Que nos ha recibido Maravilloso Y para Tati Que el día de hoy Ha estado con nosotros Guiándonos por todos lados Claro que sí Un agradecimiento especial Al gran equipo de producción De este hermoso evento Y a la linda gente de Pucalpa Por ese recibimiento Y el cariño también Y le vamos a dar el cariño Y la chocanción Esta linda noche Para toda la gente de Pucalpa Muchas gracias Hola chicos, ¿cómo están? Les saludan las chicas De Son Tentación Y queremos enviarles un saludo muy especial Para todo el público que ve Milonguita, claro que sí Gracias por el apoyo Síguenos a través de las redes sociales Y pídenos ya que esperamos Pronto estar por aquí nuevamente Y ahora ya te aviré Y ahora ya te aviré ¡Gracias! ¡Gracias!